Está en el partidor, se da la partida Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable Épico sale a comandar A cabeza por fuera Iluso Por dentro Partiti cerca A medio cuerpo de ellos Enseguida corre Sierra Leona Cuatro cuerpos en el último lugar Malón faltan para la meta 900 metros Partiti viene dominando A medio cuerpo Épico A cabeza de Épico Corre por fuera Iluso Enseguida Sierra Leona Cinco largos en el último lugar Malón a siete cuerpos Faltan 700 para la meta Partiti adelante A cabeza Épico que viene al centro Tercero Iluso a medio cuerpo de ellos Enseguida Sierra Leona Siete cuerpos en el último lugar Malón a diez largos Faltan 500 para la meta Dominado Épico A cabeza Iluso por fuera Partiti por dentro en el tercer lugar A tres cuerpos Enseguida Sierra Leona Siete largos en el último puesto Malón Girando la última curva Épico por dentro Iluso al centro Un cuerpo Faltan para la meta 250 Épico e Iluso Peleando la punta Iluso por fuera Épico por dentro Faltan 150 Iluso por fuera Épico por dentro Faltan 100 Iluso Épico por dentro Iluso Épico por dentro Épico medio cuerpo Iluso segundo Épico adelante Y llegan Y llegan Épico y Iluso Sierra Leona Enseguida Partiti y Malón Y así llegaron